Y así suena el chamufla de mi viejo No estoy muy enterado de lo que un viernes 13 podría llegar a pasar Dicen que es el diablo que los malandros en la noche salen a cazar Dicen que traen pistolas en las troconas Sembran terror donde sean que están a las fuerzas armadas Las tienen catalogadas como caramelos pa' mascar Cuídense bien y pórtense mal El mundo es tuyo dijo mi papá La vida es loca y se va a acabar Si me pongo a explicarles quién es el hombre del que ahorita Yo les vengo a hablar navega por las ruedas sin ningún problema Pero hay dos o tres cositas que va a arreglar Si se asustan a verme ponganse en ambiente Les repito se llegó el tiempo de actuar Se manifiesta para asustar Y si lo invocas te va a atrapar Mejor esperense hasta el final Y arriba la cape mi viejo Y así suena Horacio Villegas Dicen que existe un diablo muy afamado Que le apodaron el chamuflai Yo no lo conocía pero en la cuadra Los flebes ya lo han querido invocar Andense por las sombras, las tinieblas locas Te pueden casar y descuartizar ¿Cuál es mi nombre? Al rato sabrán Pídanle a Dios no verme jamás Soy un demonio espectacular Tengo un inconveniente con un pariente Que se nos fue para más allá Se encuentra descansando porque el Dios del pueblo Quiere verlo junto con el chamuflai Mis cinco sentidos ya están encendidos Esperando el día para aterrizar Yo estaba solo en un viaje astral No me presento motivos hay Como me dicen ya claro están Y así suena Horacio Villegas Yo estaba solo en un hospital